Pero llega la hora de las breves. ¡Qué pudiúas! No te seas cortitas, pero bien sazonadas. Ya que hablamos de Yailin ayer mucho, metí a Yailin en esta ocasión en las breves porque acaba de subir una fotografía con la doctora haciéndole un ecograma. Un ultrasonido. No sé cómo se llama. Una ecografía. Sí, eso es como para ver el latido del corazón del bebé. ¿Qué? ¿Notas tú allí cuando ella tiene la mano en la cabeza? ¿Qué noto? Como un poquito de dolor o incomodidad que debe tener. Ok, tenemos la fotografía que ella posteó otra vez. No, esta no la posteó ni siquiera fue ella. ¡Fue la doctora! Ya no nos pueden confiar en la doctora porque la tiran uno para adelante. También con su autorización. Claro, porque si ella sube una foto, obvio que Yailin debe saber. ¿Qué está llorando? ¿Qué tiene la mano en la cabeza? No, está como rascándose la marido. Eso sí, que la barriguita se le ve el bebé muy arriba, ¿verdad? Eso es un monitor. Seguro que se movió por el frito. Porque está frío el bolsito. A mí me hicieron eso, es un monitoreo cuando tú tienes amenaza de aborto. ¡Ay, Dios mío! Y te lo hacen cada equilibrado. ¿Que ya tenga contracciones en amenaza de aborto? Sí, claro. Ah, claro. Ahí hay algo que se llama como ensayo de contracciones, que ya el bebé se va a programar. Lo que tú explicaste, entonces, cuando llega a cierta cantidad de meses también. Bueno, las cosas parecen que está bien porque dice todo en control. Muy nice, me parece, sí. O sea, que no ha dado a luz. Tengo una pregunta, si la doctora subió una historia y la taggeó, ¿es intercambio? No, no necesariamente. Porque es que te cobra un doctor con... Imagino que ella tiene seguro, ¿no? También. Tiene que tener seguro. Para que sepan que ella es buena doctora y si Jailene sale bien, que va a salir bien de todo eso, entonces la gente va a tener confianza en ese aspecto. Cataleña ya tiene Instagram y a través del Instagram entonces pone la primera publicación o la segunda. Quien no se quiso dejar ver en la carita porque se estaba chupando los dedos. Ay, Jesús, qué lindo. Es una ternura muy grande también. Pero hay unas que son 3D que te muestran la carita con color. Sí, Jesús. Pero si el niño está boceado, no. Y tú lo veo y dices, ay, mira mi frente. Y tú sabes hasta quién se va a aparecer cuando es así, 3D. Seguimos con la larga. Y Puyúba. Muy bien por ti, mi sobrina está en buen estado de salud. Nuestra. Santiago Matías presume de un apartamento lujosísimo que supuestamente acaba de comprar, valorado en 2.5 millones de dólares, en la misma edición donde vive Karen Yapor. Es que es posible porque este apartamento tiene casi 200 metros, el metro cuadrado en Alacaona es bien caro y ta-ta. Ajá, el apartamento es espectacular. Que Santiago Matías compre eso, es una cachetada para lápiz, mi amor. Pero es que dicen que es alquilado. ¿Cómo que alquilado, Paola Cristal? Claro, dicen que es alquilado y no comprado. ¿A ti no te han dicho ese chilo? No, a mí no me lo han dicho. Y si me lo hubiesen dicho, no lo hubiese dicho aquí, mi amor. Sí, supuestamente este apartamento lujoso, grandote, es alquilado, aún no está comprado. Pero no importa que sea alquilado, tú sabes cuánto cuesta rentar ese apartamento, nada más de mantenimiento, más de mil dólares. Pero supongo que lo alquiló para luego comprar. Para la opción de compra. Esta misma sala, estamos viendo en el piso de Karen Yapor, donde hizo su cumpleaños la última vez. Es espectacular. Y estamos viendo entonces el hijo de Santiago, que echando vaina en las redes sociales, le ponen que la sala es tan grande que el niño se cansa caminando. Ya yo entiendo por qué Santiago dijo que la habitación de Print era más costosa que los bienes que tiene el lápiz. Ah, es como un chabaineo directo. Sí, es como una vaina. Yo he visto a Alexandra posando en ese fondo. Guau, eso está bellísimo. En ese mismo fondo. Ah, porque ella es la mejor amiga de Cosita. Mi amor, es que en esa torre viven mucho duro también. Sí, también. Y ese carrito amarillo se lo regaló a Alexandra, creo. Yo creo que sí, de Santa Claus. Ahora, ¿2. cuántos millones? 2.5. Sin terraza afuera, sin terraza incluida. Pero mi amor, mírale la vista que tiene eso. Es espectacular. Entre más altos el apartamento, más escuro. Más caldo. El próximo cumpleaños de Karen, si me mandan el location, yo iré y les contaré. No, el próximo cumpleaños de Karen, por lo que tiene que decirle a Santiago, que te le diga, ah, ah, lo que te hago. Pero a mí me extraña que tú no sepas que él está ahí, porque es papi. Seguimos con las largas. Sí, bolluas. Elby Martínez hace una muy buena acción en una de sus presentaciones, donde le canta directamente a un fan no vidente, que fue a verle. No, no fue a verle, fue a escucharle. Ay, aline. Ay, no, 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 tíralo, tíralo, ponlo, ponlo. ¿Tíralo? Gracias. Gracias a todos por traer este proyecto. Voy a cantar un poquito de esta acción para ti más de más. A ti. Adiós. A mí me encanta las cosas que suceden cuando un artista causa estas pasiones desbordadas en sus fanáticos también, porque yo he sido fanático, no, yo no he visto a la gente que yo soy muy fanático. Yo tampoco, yo no soy así. Ni yo tampoco, pero te voy a... Ni tú sabes qué pasa. Ni nada de querer, no, pues no. Yo no sé qué tiene Elvis Martínez, pero él despierta una euforia en hombres, en mujeres, en gay, como que lo pone loco. Cuando ese hombre está cantando, es una vaina que se desmaya. Es por las letras de las canciones. Y al ser canciones viejas, que la gente se daba su rumbo. Uno se apecha. Uno se apecha. Es verdad. Mira, ese hombre que está ahí está disfrutando esa canción, al que él está cantando de una manera espectacular. Es algo que... Recuerden que una persona que pierde un sentido, a otro lo agudiza. Y me imagino que... Es verdad, es verdad. El oído está escaseado. Qué bueno por la obra. Ayer comenté... Otro no está llevando el diablo. Esto no es radio, esto, pero pasó un poco inadvertido porque no mostré la prueba. Pero hoy aquí en los dueños del circo sí lo voy a mostrar. Gloria a Dios. Vamos arriba. Ustedes saben que cuando las personas se divorcian, en el divorcio debe ir pago también la publicación. Sí, obligatoriamente. En un periódico de circulación nacional. Eso es lo que culmina el divorcio. Eso es para avisar que... Si no lo publican, no es válido el divorcio. Ok. O sea, todo el mundo. Sí. Oh, my God. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la ley... Ok. Resumen. Vamos a la raya roja. Sí. Admite el divorcio. Admite el divorcio por la causa de mutuo consentimiento entre los esposos Héctor, el pidio a costa restituya. ¡Ay! Y en el IC, Len... ¿Qué diría? Lenina. Lenina Vázquez López. Según los... Ay, se divorciaron. Ellos formaron parte de los 28 mil y pico que se divorciaron en el 2022. Exactamente. Pero yo creía que ahí había un amor, mi amor infinito. Pero no te acuerdas quién le daban like a la gente en Instagram y la muerte. No, él le mandaba bien. Él mandaba bien. Todas las mujeres salieron a decir que ese pobre hombre le mandó bien. Sí, pero ella mantenía un estatus como que estaban bien. La esposa de Daniel Luciano, la venezolana. Sí. Ella fue la que destapó la obra. Ella es la causante de ese divorcio. Ajá. La esposa del comediante Daniel Luciano, la venezolana. Sí, sí, sí. Tú sabes que a Alexandra... ¿Lo vas a pagar, hija? A Alexandra le preguntó a Carlos Durán también, creo. Y ella como que se quedó callada también. ¿Tú sabes a quién le tiraba mucho? ¿A quién? A Gabriela Melo. ¿Qué? Claro, sí. A nuestra compañera de aquí, el que está con Moisés. Pero ese es mínimo, es un maniático loco, porque le tira gente del medio que lo puede meter en problemas. ¿A ti también? No, a mí no. ¿Tú sabes a quién le tiraba él hace muchos años? A Naely Cañezar, en la cirquera. Ah, pero es que es un loco. ¡Uy, mi amor! Una vez nos mandó unas botellas en Santiago, estábamos en Montezuma, mi amor. Mi amor, pero tú vas a hacer que esa mujer vaya a... Pero ya está divorciado, yo puedo contar la lengua. Ah, es espléndido, sí. ¡Oh, mi Dios mío! Y cariñoso. Y cariñoso. Y como dejo de seguirme, entonces puedo tirarle también. ¡Héctor Acosta, mamá, por Picaflor, fue que te dejaron, mi amor! ¡Cosa ahí! ¿Y tú crees que él se vuelva a casar de nuevo? Ay, mi amor, y le dio un dineral, entonces. Que se case con una de las que le tiraba por bien, mi amor. Claro, es que le paga el espacio. Para que le vuelva a pegar el cuerno como le paga a la mujer. Que le echaron la culpa de que al manejador de la cuenta de Instagram, mi amor. Mentira, ay, hombre, sí. Póngalo ahí en grande, entonces, completo. No hable mal del torito. La prueba está en los dueños del circo. Héctor, el pidió Acosta, restituyó. Es lo que no es. Y la Lazy, Lenina, Vázquez, López, se han divorciado, tío. Oh, my goodness. ¿Cuántos años duraron ellos casados? Duraron muy poco tiempo también. Como cuatro años. Yo quiero cerrar la breve y puyos aquí, por favor, porque tengo miedo que no me dé tiempo de hacer la noticia. Vamos a seguir hablando de Gabi, yo quiero. No, 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 calma. Mi amor, ¿tú quieres que te invites a esto en Radio Mañana? Porque ya tengo también los martes y los jueves. ¿Cómo? Y Gary, sácate a Gary. No, lo dejé. Tú estabas lunes, miércoles y viernes. No, yo estaba lunes y viernes. Lunes y viernes. Y ahora lunes, martes. Jueves y viernes. Ah, no, pues tú te vas a quedar ahí, Estilo. ¿De verdad que estás con papi? Papi me contrató. Ay, ay. Sí, papi. Sí, papi.